Amaliano Que se llegue a Pueblo Nuevo Y le diga a San Leopoldo Que lo espero en Atare Para el gran rumbo Que efectuamos en Lullano Y dile a los viboreños Que al cerro yo lo invite Para que vaya a beber Y diga que toco yo También a la tumbadora El cuero se le cambió Para que gocen los barrios Este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo 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 Oye muchacho Amalia en la nube Así este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo Cayó hueso Cayó hueso Cayó hueso Cayó hueso Y su victoria Este lindo guaguanco Vete a Belén Y dile que toco yo Hasta allá Hasta allá Los vivoreños Tienen su aguanto Vete a Belén Y dile que toco yo Cayó hueso Pueblo nuevo Caballero Caballero Y marindedo Pringüe Vete a Belén Y dile que toco yo Caballero Todos los barrios Ya tienen su aguanto Vete a Belén Y dile que toco yo Ah Rubén Ah Rubén ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!